Hola chicos y chicas de bienvenidos un mes más a mi canal, sé que llevo muchísimo tiempo sin subir, no ha significado que iba a abandonar Youtube, pero bueno, se han dado una serie de circunstancias en mi vida que me han impedido subir vídeo. No me voy a esperar porque sé que la mayoría de gente me ve en Instagram, así que bueno, si hay alguien que no me sigue simplemente lo siento muchísimo, tenía muchísimas ganas de volver y creo que esta nueva temporada en el canal va a ir bastante bien, tampoco prometo una constancia estricta de todas las semanas porque tampoco quiero subir vídeo cuando no tenga ganas por cómo estoy, vale, porque ahora me veis bien, pero bueno, entonces eso, simplemente pues lo siento por haber tardado tanto en subir vídeo. Estoy un poco bastante nerviosa, pero bueno, me parecía buena idea volver con un vídeo de haul, que son los vídeos que en mi canal son los que más suelen gustar, así que bueno, son cosas de nueva temporada, cosas de rebajas, pero la mayoría lo vais a poder encontrar seguramente, todo lo que puedas lo dejaré en la caja de información y pues nada, eso, que vamos a empezar. Lo primero que os quiero enseñar es este body de Verska, que también me lo compré en este color de aquí, vale, me lo compré por 16€ en temporada, pero sé que ahora lo tenéis por 8€ en rebajas, yo me cogí la talla S y subí una foto a Instagram que os flipo, de hecho muchísimas las guardas es el body en 21 Buttons y bueno, pues me alegro muchísimo de que os gustara, la verdad es que es súper cómodo y por si me preguntáis cómo me lo pongo, me lo pongo sin sujetador, no me pongo ni pegatinas ni nada, la verdad es que voy sin sujetador y voy bastante cómoda y bueno, yo os animo a que lo cojáis porque me parece que es un básico muy bueno para verano y además que está muy bien de precio. Lo siguiente que os quiero enseñar son dos cositas de Stray Barrios que también las he sacado por Instagram y os encantaron, ya sabéis que yo no subo muchas fotos a Instagram pero en Instastory subo muchas cosas y es que por ahí de verdad me preguntaseis un montón, sobre todo por la segunda pieza que os voy a sacar y lo primero son estos pantalones de aquí que son bastante largitos, o sea, no son pantalones cortos cortos, o sea, en plan que sean cortos sino simplemente que quedan un poquito por encima de la rodilla, me parecen súper elegantes, creo que costaban 17 euros, yo me lo cogí la talla 36 y también me lo puse junto a este body de aquí y os chifló y de hecho muchas me dijisteis que al día siguiente de haberlo sacado, fuisteis a tienda y es que no quedaban ni una talla, así que parece ser que a la gente les ha gustado, así que si queréis uno debéis ir corriendo a tiempo. Eso por cierto, no sé si lo he dicho pero es de nueva temporada, pero bueno, por 16 o 17 euros que costaba creo que está muy bien. Y lo segundo también es este top de aquí que creo que tampoco está de rebajas, pero bueno, creo que me costó 8 euros, me cogí la talla S y es un top de puntos simplemente, yo me lo suelo poner con un sujetador de encaje debajo o simplemente sin sujetador y me parece un buen básico para, bueno ahora está dado de vuelta pero lo vais a ver ahora, me parece un buen básico para verano, lo teníais en más colores y no sé, bueno no sé si se ve bien pero es naranja color teja y me parece súper chulo, la verdad es que me lo he puesto ya varias veces. Lo siguiente que quiero enseñar son 3 cositas de lavado, me mandaron también una camisa además pero se está lavando, así que no os la puedo enseñar pero bueno, de todas formas os la enseñaré en Instastories si no la he enseñado ya, que creo que sí, pero bueno, lo primero es esta falda de aquí que también la tenéis en blanco, que creo que a mí me mandaron la XS, queda estupendamente, me parece una falda que de verdad es súper elegante pero que en invierno, o sea en invierno, en verano os la podemos poner tanto como para ocasiones formales o informales, la tela no da para nada de calor, sienta estupendamente, tengas el tipo de cuerpo que tengas porque he visto fotos de varias chicas que la llevan y de verdad queda súper súper bien, me gusta muchísimo, es un basicazo y creo que también la voy a poder utilizar en otoño así que me parece una prenda muy versátil. Lo siguiente que os habéis vuelto locas las veces que lo he sacado por Instagram es este vestidito de aquí, también de la GAM, que es así bastante cortito en un tono rosa con un fondo que parece como grisáceo azul marino, no sé, en la foto de la página web lo veréis mejor y nada, sienta estupendamente, se ciña súper bien a la figura, yo tengo la talla S, creo, bueno de la GAM siempre me suele mandar la X y en algunas cosas, la X, en algunas, o sea la S y en algunas cosas la XS, pero este creo que es la S y bueno eso que os encantó, queda súper bien y me lo he puesto un montón de veces en verano. Vale, perdonad que haya cambiado el esto, pero se me acaba la tarjeta de memoria y bueno, he cambiado la cámara y lo siguiente es esta camisa de aquí que me la dieron el otro día cuando fui a Barcelona de sorpresa que la verdad es que me hice muchísima ilusión, tienen una tienda en Barcelona que de verdad es flipante y en Madrid por cierto también tienen otra por si vais ahí y os animáis a pasar y bueno es esta camisa básica, vale, que es así de tirantes con los hombros caídos y con estos botones de aquí estilo como los trajes de novia, está en el estrenado todavía pero me parece de verdad hiper, hiper bonita. Hablando de Barcelona, una de las tiendas por las que no podía no pasar es Urban Outfairers y me cogí, o como se pronuncia, no sé, es que cuando pronuncie las tiendas en inglés me escuchó súper ridícula pero bueno, son estos pantalones de aquí que son de fiesta, vale, son estilo acampanados así de malla que quedan súper ajustaditos y me parecen ideales para salir de fiesta son todo como brillantitos y costaban 46 euros realmente pero estaba mal etiquetado y yo me lo llevé por 39, así que bueno, pues eso que me he ahorrado, me he cogido la talla S y la verdad es que me parece un basicazo para salir de fiesta porque te pones este cualquier camisa y ya estás estupenda. Y lo siguiente que me compré ya pensando para el año que viene que quería pues en una camiseta de este estilo es esta camiseta de aquí de Champions en un color amarillo, no sé, es que no sé, no sé si se aprecia pero bueno, es como un amarillo pastel, la verdad es que es ideal, yo me la cogí la talla M y la verdad es que es bastante rígida así que esto me lo pongo ahora y me muero de calor así que tendré que esperarme al año que viene para ponérmela más para otoño-invierno pero me pareció súper chula y bueno, fue un caprichazo porque es un caprichazo. Después del mango siempre aprovecho en rebajas a comprarme básicos y eso es exactamente lo que hice porque de verdad están súper bien de precios, son básicos que a mí me han aguantado muy bien y no sé, me parece toda una inversión aprovechar las rebajas de mango para estas cosas y lo primero que me compré es esta camiseta de aquí blanca que es muy básica, lo único que tiene es el cuello de pico así en tono rojo y costaba 16€ y me costó 10€ pero vaya, esto me lo compré al principio de las rebajas así que seguramente la vayáis a tener ahora por 6€ porque otra cosa no, pero mango tiene camisetas en rebajas a tu triple. Lo siguiente que me compré es otra camiseta básica, ya os digo que es que aprovecho muchísimo las rebajas de mango para comprar y simplemente pues tiene una frase que pone good things happen, lo siento si no lo he pronunciado bien pero bueno, es la talla L y tampoco es que tuviese una rebajaza, costaba 13€ y me costó 10€ aunque ahora están con el 20% de descuento adicional creo así que me costó un poquito más barata pero vaya, ya está súper bien y pues eso, una básica más. Y después una de las rebajas que más ilusión me ha hecho han sido estos pantalones de aquí que son pantalones rectos obviamente con lo rígido que es esto, esto es para invierno o para otoño, me pongo esto ahora y a lo mejor en Zaragoza me entra, pues yo que sé, alguna enfermedad relacionada con el calor que ahora mismo no estoy nada ingeniosa y no se me viene nada a la cabeza pero bueno, se lo vi a Reis Vía Real, le quedaban espectaculares bueno, no sé si se los vi a Reis o a quién, pero a alguien se los vi y me gustaron mucho y me cogí la talla 36, que era la única que quedaba y costaban 40€ y me los llevé por 16€, así que oye, estoy muy contenta con esta rebaja. Las siguientes cosas que os quiero enseñar son de The Art, que es una tienda online que sabéis que bueno, colaboro con ellos, pero es que me parece increíble todo lo que hace Rocío lo hacen allí en Valencia y no sé, me parece que tiene unos diseños súper chulos sobre todo tiene unos tops de fiesta como este de aquí, preciosos o sea, esto con un pantalón de tiro alto queda espectacular bueno, ahora no me lo puedo poner, pero ahora en el close up lo veréis mejor y me parece ideal, o sea, la calidad además es que está estupendamente y por el precio que tienen, es que yo lo pago, o sea, es que la calidad de verdad está espectacular después me mandó también este top básico de aquí, que me lo voy a poner con los pantalones que vais a ver ahora es un top básico normal y corriente, pero creo que es un imprescindible para verano porque te lo puedes poner con absolutamente todo, la tela es súper fresquita, favorece un montón y pues si me preguntáis con qué tipo de sujetador me pongo yo estos tops pues me los pongo con absolutamente nada pero bueno, os podéis poner por ejemplo un bandosi o sentís incómodas o algo los siguientes son estos pantalones de aquí acampanados del mismo estilo que los de Urban Outfitters y que son así como, pues eso, estilo boho con mandalas o no sé lo que es esto pero es que son tan finitos, quedan tan bien y me parecen tan, tan, tan estupendos para verano que es que de verdad os recomiendo 100% que os compréis un pantalón de estos porque merece 100% la pena, de hecho es lo que más me gusta de The Aros a todos los años, bueno todos los años, el año pasado también me mandó pantalones de este tipo y me flipan, o sea, es que me chiflan las siguientes cositas son de Zara, que tampoco es que haya mega hiper ultra triunfado pero tampoco estoy disgustada del todo y lo primero es este trench de aquí, vale que no sé si lo sabéis pero es muy típico del estilo parisino y yo bueno, estoy muy obsesionada últimamente con el estilo parisino y bueno, me parece un basicazo y costaba 50 euros y a mí me ha costado 30 así que bueno, me cogí la talla M y me parece que está súper bien la calidad, la caída me gusta un montón y creo que le voy a sacar mucho partido las siguientes dos cosas también sé que están de rebajas pero como sé que está tan agotadísimo en web y solamente quedan algunas tiendas os lo quiero enseñar brevemente pero como me seguís preguntando a día de hoy que de dónde es os lo quiero enseñar son estas dos cosas de aquí ambas son de Zara, es una falda y las famosas cuñas que de las cuñas también me preguntáis que si me hacen daño que si no sé qué, a mí no me han hecho daño de hecho las llevo muy a gusto y las estoy llevando un montón este verano lo único que sí que es verdad que se me están abriendo por aquí pero bueno, la verdad es que no le di importancia y bueno, pues la falda, me cogí la talla S pues eso, que sé que está de rebajas pero tampoco me parecía muy bien sacarlo porque sé que está casi agotadísimo pero como me preguntáis tanto pues aprovecho y así os aclaro que estas dos cosillas son de Zara siguiendo por Zara, esto me lo compré yo en temporada pero porque tenía necesidad de una y ya os digo que estoy comprando muchísimas cosas para el Erasmus para el año que viene porque allí las cosas son un poquillo más caras así que estoy aprovechando a comprarme básicos ahora y me compré esta blazer de aquí, vale que es así como de lino pero es un lino más fuerte por lo tanto para octubre y para primavera me va perfectamente incluso por la noche en verano pues la puedo poner si refresca si refresca mucho y no sé si la tenéis de rebajas ahora si es de nueva temporada tampoco sé dónde está la etiqueta no sé, bueno, sé que me costó 50 euros creo oye, ¿dónde está la etiqueta? bueno, y me compré la talla S y de verdad queda súper bueno la vais a ver ahora y no sé, no joli, no sé dónde está la etiqueta y lo último de Zara es la única prenda que andaba buscando por rebajas que si me seguís en Instagram sabéis que sólo quería una cosa de rebajas y que la encontré finalmente en el portal del Ángel en Barcelona creo que os vais a petar bastante la risa porque creo que os estáis esperando una mega hiper ultra prenda súper bonita que nos va a encantar a todos pero no es más ni menos que mi rebaja estrella que un chubasquero color amarillo estilo Pescanova sí, ¿vale? quería un chubasquero para París porque bueno, en París yo bebo bastante y quería comprarme un chubasquero no quería un chubasquero normal quería un chubasquero en plan potente que yo me pongo esto y no me va a perder ni Dios en esta ciudad y bueno, pues eso me quedé sin ella online costaba 40 euros y me costó creo que 24 me he cogido la talla XL me hubiese gustado una L pero bueno, no quedaba ni esta tampoco me queda del todo mal pero eso, ¿no? que quería un chubasquero con esto me puedo poner incluso un abrigo debajo así que, pues eso que quería un chubasquero y me he comprado un chubasquero Pescanova después os quiero enseñar una chaqueta, ¿vale? que no es vintage pero que sí que es bastante especial porque solamente quedaba una y bueno, que me la compré en Los Encantes, ¿vale? creo que se llama así en Barcelona que es como un rastrillo súper grande en el que venden telas venden ropa y bueno, yo encontré esta chaqueta de aquí estilo masculino que me parece que tiene un corte perfecto bueno, estilo masculino no sé por qué digo estilo masculino es de tío, ¿vale? pero yo me la he comprado para mí y bueno, pues eso me la compré en Los Encantes que si no habéis ido os gustan las telas os gusta la ropa vintage os recomiendo que vayáis está en Barcelona bueno, y nada eso que es una chaqueta súper chula que para invierno sé que me la voy a poner un montón después de una tienda de Zaragoza que se llama no me lo puedo creer me dieron a elegir varias cositas lo siguiente es este top de aquí que es blanco que por cierto no sé si lo he dicho pero quizá hacen envíos nacionales es decir si os gusta algo que veis en Instagram quizás lo pueden mandar pero no os lo puedo asegurar 100% pero bueno yo pues acaso os lo enseño lo siguiente es este top de aquí con volantitos que es un top básico que tampoco me lo pongo con sujetador porque no es necesario y pues eso es un top básico blanco súper chulo no sé si lo tienen en más colores pero os ha encantado un montón y pues ya sabéis de dónde es después de esta tienda también me cogí este vestidito de aquí lencero que me parece ideal o sea fue verlo y dije lo necesito lo quiero para mí por favor y pues eso es un vestido cortito lencero tampoco sé si lo tienen en más colores es súper básico pero creo que ahora para verano queda genial incluso con medias y unas botas en invierno bueno en otoño mejor dicho te lo puedes poner de esta tienda también me cogí este top de aquí que es sin una manga y con esta manga que tiene así como un volantito me parece ideal de verdad queda estupendamente y con los pantalones blancos una falda blanca o cualquier cosa similar queda todavía mejor y pues no sé me parece súper súper chula tiene así como un estampado con hojas en color azul marino y también es muy fresquita para esta temporada ahora las últimas cosas que os quiero enseñar son pares de zapatos también por las que me habéis preguntado un montón y lo primero son estas sandalias de aquí romanas que son de Aloha Sandals yo me compré unas yo me compré unas o sea que de verdad me gusta mucho esta tienda aunque estas me las hayan mandado me compré unas el año pasado que las sigo utilizando este año porque tienen una calidad impresionante son súper cómodas y me gustan un montón y este año pues me han mandado unas que son estas de aquí romanas que también las tenéis en marrón son súper básicas perfectas para este verano y la verdad es que tienen muchos modelos que seguramente encontráis uno que os gusten y no sé la calidad está genial creo que están hechas en España así que estupendamente los siguientes zapatos son estos de aquí que son de les camisetas o algo así no se os voy a dejar por aquí el nombre y de todas formas el link en la caja de información son unas alpargatas que me las estoy poniendo una barbaridad vale yo me cogí la talla 39 porque aunque llevo la 38 son artesanas y tallan un poquito más pequeño así que os recomiendo que os cojáis una más no más porque sí que es verdad que al principio se ajustarán pero es normal porque al final se van cediendo y pues eso son súper cómodas fresquitas y es que me las estoy poniendo un montón otros zapatos que también son artesanales son estos de aquí estilo no son estilo mule porque son cerrados pero sí que es verdad que la punta es similar pero bueno son de Raffia y son de la marca La Maglieta también os dejo el link en la caja de información estos aún no los he estrenado porque tienen crema dada vale porque al ser de Raffia son más duros me pueden hacer rozaduras así que les eché crema el otro día y a ver si los puedo estrenar pronto porque me parecen súper bonitos y súper súper elegantes y además es que son vamos hiper ligeros y las últimas zapatillas que os quiero enseñar son estas sandalias de aquí que son de la marca de Iwi de Iwi Barcelona Iwi Valencia también tengo unas del año pasado tremendamente cómodas son hechas en España son así pues eso de Alpargata son de Esparto en amarillo vamos que quedan espectacular me gustan un montón y tenéis también varios modelos y en varios colores creo pero bueno a mí el amarillo color miel es el que más me gustaba y bueno eso ha sido todo sé que me quedan cosas por enseñar pero es que si no este vídeo se va a hacer súper mega largo si queréis que haga una segunda parte dejádmelo en la caja de comentarios y yo lo haré pero si no lo haré en Instagram TV que creo que será también más cómodo para vosotros y bueno que espero que os haya gustado que me hayáis visto un poco más cómoda de lo que yo esperaba aunque bueno es un poco complicado para mí y que nada eso que nos vemos en el próximo vídeo el domingo a lo mejor hago uno extra no os lo puedo garantizar aún pero ya os lo diré por stories y nada eso ha sido todo y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!